Como yo decía, primero cuando ellos volvieron de Chile ya formados, se hacían llamar mapuches comuneros. Y con el transcurso del tiempo, con el transcurso del año, después ya pasaron a llamarse la RAM. Y con mucha violencia, mucha violencia, palabras muy agresivas, muy feas, con hechos reales de golpes, de tirarnos piedra, más que nada tirarnos piedra, rompernos a mí. Yo tengo dos roturas de cabeza, certificado por los médicos. Mi esposita fue golpeada por una caña grandota, por el marío de María Nahuel, tiene certificado médico. No le quebró el brazo, pero le dejó una hematoma bastante importante. Y no encontramos respuesta, no encontramos respuesta a la justicia. Ella me golpeó delante de una fiscal y sin ningún mero vio. Inclusive había ya una prohibición de acercamiento del doctor Carcaño, el juez. Y ellos no hacen caso de esas limitaciones que ellos le imponen la justicia. ¿Cuántas causas tiene usted? 18 en total, 18 causas penales en contra de ellos. Por abuso de arma de fuego, por tirarnos tiros, por correrme con un machete, y tuve que buscar refugio en la casa de mi vecino. En fin, es tremendo, una vida totalmente complicada. ¿O que también la amenazaron de muerte? Muchas veces. Tengo amenazas de muerte que en el supermercado, en la calle, donde me encuentren, me van a matar. ¿En el nombre de la RAM? En el nombre de la RAM.